Entonces, independientemente de lo que existe en la ley, que hay que hacerlo, tiene que buscarse la participación de los ciudadanos, que nos ayuden todos. Yo tengo mucha confianza en eso, en que nos van a ayudar en las familias para orientar al interior de las familias. La familia es fundamental, es la institución de seguridad social más importante del país. Todos pueden ayudar.